Padre que sí que te he tomado una foto, ahí te tengo El pirata está A ver, tenemos la goma Correcta, los bloqueos Está la altura correcta y no tiene vueltas Todo está ok, así que he hecho el zoom para atrás Te tomo otra foto ahí y vamos allá ¿Preparado Javi? Venga, vamos para allá ¡Viva Javi! ¡Al ataque! ¡Javi! ¡Me quieres! ¿Qué tal? ¡Bien, bien, bien! ¡Viva Javi! ¡Venga, vamos para allá! ¡Viva Javi! ¡Al ataque! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Me quieres! ¡Vamos! ¡Vamos!